Una vez había un hombre que iba andando por el pueblo. Era un pobre campesino que no tenía dinero ni para comprarse un campo. Trabajaba para los demás. Su ilusión era siempre tener un campo. Un día en el mercado se encontró con un hombre vestido de negro de arriba, bajó desde el sombrero a los zapatos, que le dijo, sé que quieres un campo. Yo te vendo un campo. El hombre le preguntó, ¿por cuánto? Por una moneda de cobre. ¡Una moneda de cobre! Una moneda de cobre era casi nada. No me fío, pensó el hombre. Enséñame primero el campo antes de darte la moneda. Y fueron andando hasta que llegaron a un campo precioso. Tenía un río, una casa y mucha huerta para sembrar. Así que el hombre le dio la moneda y aquel individuo vestido de negro de arriba abajo desapareció. El hombre, muy contento, al día siguiente se fue con su mujer, que se llamaba Juanita, y su hijo, que se llamaba Juanito. Bueno, y él se llamaba Juan. Y se instalaron en la casa. Cogió rápidamente una fada y se marchó al campo. Y en cuanto llegó al campo y dio un golpe a la tierra, se escuchó, ¿quién anda ahí? ¿Y qué hace? Soy Juan, que he comprado este campo y estoy preparando la tierra para sembrar. Espera que te ayudamos. Se abrió la tierra y aparecieron dos gigantes, que con las manos comenzaron a preparar todo el campo. Y después desaparecieron. Juan estaba contento. ¡Yuju, yuju, yuju! ¡Qué bueno es que haya gente que trabaje para ti! Al día siguiente, cogió un cubo y se fue al río. Lo llenó de agua para poder regar el campo y después sembrar. Pero en cuanto vació el cubo y una gota tocó en el suelo, se escuchó, ¡¿Quién anda ahí?! ¿Y qué hace? Soy Juan, el de ayer, que estoy regando el campo, para luego sembrar. Espera que te ayudamos. Y aparecieron el doble de gigante. El doble de dos son... ¡Cuatro, exactamente! Cuatro gigantes que con las manos cogieron agua del río y ¡yum! En una hora estaba todo el campo regado. Juan cada día estaba más contento. ¡Yuju, yuju! ¡Qué bueno es que haya gente que trabaje para ti! Al día siguiente, Juan cogió semillas de maíz. Para sembrarla se acercó al campo y en cuanto puso la primera en la tierra se escuchó, ¡¿Quién anda ahí?! ¡Y quédate! Soy Juan, el de ayer y el de antes de ayer, que estoy sembrando. Espera que te ayudamos. Y se abrió la tierra y aparecieron el doble de cuatro que son... Eso, ocho. Hay gente que dice seis, pero no. ¡Ocho! Ocho gigantes que comenzaron a meterse todas las semillas de maíz en la boca y después descubriendo... ¡Pu, pu, 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 pu. El campo comenzó a crecer, pero Juan pensó que había que ponerle abono, así que cogió un carro con abono, se fue al campo y en cuanto tiró en primer montón de abono se escuchó. ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace? Soy Juan, el del otro día, que ya he sembrado y ahora estoy tirando bono para que crezca el maíz. Espera que te ayudamos. Y se abrió la tierra y aparecieron el doble de ocho gigantes que son... ¡Dieciséis! Dieciséis gigantes que con las manos sembraron en diez minutos. Juan estaba tan contento, sobre todo porque ahora no tenía que trabajar, había que esperar. Fue creciendo el maíz y cuando ya empezaron a salir las piñas de maíz, vio que los pájaros venían volando a comerse el maíz, así que salió corriendo al campo y hizo... ¡Eh! Pero en cuanto hizo ese gesto se escuchó... ¿Quién anda ahí? ¿Qué hace? Soy Juan, que estoy asustando a los pájaros para que no se coman el maíz. Espera que te ayudamos. Y se abrió la tierra y aparecieron el doble de dieciséis que son treinta y dos gigantes que salieron y hicieron... ¡Oh! Y los pájaros asustaron un tanto que no volvieron. Pero Juan no se fiaba. ¿Y si vuelven? Así que mandó a su hijo que vigilara el maíz. Y su hijo se fue al campo. Pero como no había ningún pájaro... Me aburro, me aburro, me aburro... Creo que el maíz ya está bueno. Voy a probar un grano. Así que se acercó a una de las piñas, cogió un grano y lo mordió. Y en cuanto lo mordió se escuchó... ¿Quién anda ahí? ¿Y qué hace? Soy Juanito, el hijo de Juan, que estoy probando a ver si el maíz ya está maduro. Juanito... Espera que te ayudamos. Y se abrió la tierra y aparecieron el doble de treinta y dos gigantes que son... ¡Sesenta y cuatro! Sesenta y cuatro gigantes que se comieron todo el maíz. Juanito se quedó en medio del campo pensando cuando vuelva mi padre y vea que no hay maíz. En ese momento su padre volvió. Y cuando lo miró, Juanito... Pero su padre enfadado se acercó y le hizo una cara... ¡Pah! Y en ese momento se escuchó. ¿Quién anda ahí y qué hace? Soy Juan. Que que mi hijo no ha vigilado y los pájaros han comido todo el maíz y le estoy dando una bofetada. Espera que te ayudamos. Y se abrió la tierra y aparecieron el doble de sesenta y cuatro gigantes que son... 128 que se acercaron a Juan y sin tocarlo siquiera Juanito se asustó tanto que se quedó en el suelo en ese momento Juana, Juanita, la mujer de Juan y la madre de Juanito se asomó a la ventana y vio a su hijo en el suelo y su marido que lo estaba mirando diciendo salió corriendo al campo y empezó a tirarle a su marido del pelo pensando que le había pegado a su hijo y entonces escuchó ¿Quién anda ahí y qué hace? Soy Juanita, la mujer de Juan que le estoy tirando del pelo a mi marido porque le ha dado una ofetada a mi hijo y la ha dejado en el suelo espera que te ayudamos y se abrió la tierra y aparecieron el doble de 128 que son un montón de gigantes que empezaron a tirarle del pelo a Juan Raca y lo dejaron así, descapotable aquel fue el primer Juan de todos los de mi familia desde entonces todos nos llamamos Juan y no tenemos ni un pelo de tontos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!